Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact El juego está roto, no va Para... Tubi... Tubi tal, Tubi Determine, Tubi lo que sea, no me acuerdo que es la fe Que no va, que van a abrirlo dentro de cuando puedan, que se les ha roto Joder, pero que guapas las noticias Hay leaks, hay cositas bastante chulas de parte del servidor de My Hero Ultra Impact Ya sabéis, el servidor de donde saco toda la información Y hoy vamos a reaccionar a ellas aquí en este videito Si no os hablaría de la actualización, porque hay bastantes cositas, cositas bastante, bastante interesantes Sin embargo, lo que vamos a ver por aquí, yo creo que lo es aún más Así que, nos vamos directamente para el Discord y vamos a ver poquito a poco todas las cositas nuevas Lo primero sería, obviamente, la ulti de nuestro querido Tamaki Ya sabéis que, bueno, tema chibi y demás, hay mucha gente que no le gusta Y de hecho a mí, pues bueno, no es que me impresione en exceso esta ultimate Me hubiese gustado más que se viesen más transformaciones o más variedad de la transformación de Tamaki Aquí solo utiliza lo que es el pulpo, pero bueno, que no pasa absolutamente nada Está bastante, bastante chula Aquí tendríamos el Splash Art sin Awaken Aquí tendríamos el Splash Art con Awaken Y lo mismo con el Kirishima SR Aquí sin Awaken y aquí con Awaken Sin más, algo bastante, bastante, bastante simple Y luego, por aquí tendríamos a la mina Free to Play Mina la cual vamos a poder sacar del nuevo evento Nuevo evento que podremos farmear en cuanto se abra el juguito Es lo que hay, de momento tendremos que esperar Aquí tendríamos luego la mina después de haberle hecho el Awaken Que está bastante chulo el Splash Art Y recordad que es del tipo STR, sin más No sé exactamente por qué en este caso han variado un poquito lo que son Bueno, en el anterior también lo hicieron, ¿no? Sí, porque sacaron el morado y Shigaraki era azul O sea, que varían los colores como les da la gana No hay mucho más que mencionar Luego, vamos a hablar de bastantes cositas Porque hay muchos leaks USJ banner, esto no lo he terminado de entender No sé exactamente a qué se referirá Pero al parecer, pues bueno No sé si va a haber algún tipo de banner en el que te gusten este tipo de unidades Porque no lo sé, la verdad Es el Baku USR el cual podemos farmear de la... Bueno, pudimos No sé si se puede seguir farmeando de la USJ Y es que esta es la memoria que se puede farmear en la USJ No sé exactamente a qué se refiere esto, de verdad Aquí pone banner, pero bueno, puede ser realmente cualquier cosa Luego tendríamos el resto de banners de distintos colores El banner de MND, el banner de STR, que ya lo tuvimos en su momento El banner de ABL, que ya lo tuvimos en su momento Pero también nos aparece el de DST, el de inteligencia Y por último, el nuevo banner Que como veis por aquí, lo vemos bastante en chiquitito Es lo que hay Los assets de este juego parece ser que son bastante enanos Es lo que hay Va a haber, a partir de ahora parece ser Un nuevo login bonus de fin de semana Parece ser que vamos a tener más inputs de gemitas Realmente ya las teníamos Igual simplemente las ponen por aquí Pero para quien no lo sepa, por ejemplo Los sábados teníamos un single extra Directamente nos regalaban un single 50 gemitas ¿Es mucho? Nah, no es mucho Pero bueno, estaría bastante bien Que nos implementasen alguna recompensa extra En forma de, yo que sé, de un par de singles O algo por el estilo Que nos lo garanticen siempre El tenerlo cada fin de semana Que ya sabéis Que una de las quejas que podríamos tener de este juego Es que como el pity es tan alto No nos dan suficientes gemas Pues oye, si nos van dando más Que es algo que la comunidad va pidiendo Y que por norma general Si se pide Acaban trayéndolo Pues obviamente Se agradece, ¿no? Y luego pasaríamos con las cosas más interesantes Obviamente estoy muy contento por esto Y es que vamos a tener por aquí Nada más y nada menos Que un nuevo login bonus De April Fools April Fools Que obviamente se va a basar ¿En quién? En mi querido Mineta Un personaje súper súper meme Y yo creo que básicamente Era imprescindible En el caso de que quisiesen Que quisiesen hacer un evento de April Fools Que fuese sobre este personaje Que estuviese basado en este personaje Más adelante iremos viendo Si cambian más cositas Pero en general Oye, a mí me parece súper súper acertado Es más Por aquí tendríamos el banner de April Fools Que no sé si es que sacarán quizá algún Mineta Realmente no lo tengo de todo claro Algún Mineta UR Maybe Es bastante probable De hecho El primer Mineta UR del juego El cual me dolerá no tener Es lo que hay Y luego conforme vayamos bajando un poquito más Tendríamos Las nuevas Tower Challenge De la Stage de Toga Donde vamos a poder conseguir Una mini estatua de Toga Y bastantes recompensas Challenge que recordad No consumen los tracks de la Vita Bueno Así que los podéis hacer Las veces que os dé la gana Y podéis intentarlo Las veces que os dé la gana Que merece bastante la pena Así que continuaríamos por aquí Vamos con el tema de los Del pack y demás Van a cambiar la pantalla de inicio A esta que estáis viendo por aquí Que está bastante chula Está bastante bien Pero lo importante es esta de por aquí Que es una auténtica locura Me flipa De verdad Me parece una maravilla Una Titan Screen Una Titan Screen Que básicamente estará Pues disponible Mientras esté el evento de De Mineta De Mineta Así de De April Fools ¿No? Me mola un huevo Este tipo de cosas Son las que le pido a los juegos Que me meen Que hagan cositas raras Que hagan cositas distintas Que hagan un poco de fanservice No todo el fanservice son tetas Que esto parece que mucha gente Piensa de este estilo O que mucha gente piensa Que pienso de este estilo El fanservice no son tetas El fanservice es esto Esto es fanservice Y la gente piensa Que el fanservice son tetas Esto es fanservice Mineta vestido De distintos personajes De My Hero Academia Esto es lo que yo pedía Así que sin más Muy contento Por esta celebración Que a priori tendremos Imagino dentro de un par de semanitas Cuando se vaya el banner De Tamaki Así que muy 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 contento Por otro lado Por aquí ya vemos Las recompensas Que vamos a poder conseguir En el evento Aquí tendríamos El orbe alfa de mina El orbe beta de mina Y como estáis viendo por aquí Las distintas keys Los distintos maletines Que podremos conseguir En la lotería De este evento Recordad que dentro De estos maletines Vamos a poder conseguir Fragmentos de los personajes Si es un fragmento O sea si es un maletín arco iris Vamos a conseguir Si o si Fragmentos UR Si es un maletín dorado Vamos a conseguir Fragmentos SR o UR Y si es un maletín plateado Vamos a conseguir fragmentos Desde R a UR Obviamente Yo imagino que los porcentajes Serán muy bajitos De que por ejemplo En el plateado Te salga un fragmento UR Y lo mismo con el SR Realmente Te saldrán Te saldrá alguno que otro Pero lo más normal Es que te salgan fragmentos SR ¿De qué personajes? A priori De cualquiera del juego Esto ya lo dije ayer No me termina de gustar Pero bueno En general Supongo que No está del todo mal Al final son recursos extra Que de un momento a otro Imagino que acabarás utilizando Y luego las memorias De nuevo Están chiquitas Esta memoria es del banner Esta no sé de dónde es La verdad No sé si es que han añadido También esta memoria en el banner Pero no la habían anunciado Hasta el momento No aparecía Es que no aparecía Lo que era la información del evento Quizá por esto precisamente Es que no hayan entrado Pero es que lo mismo pasa Con esta otra memoria Que tampoco estaba En la información del evento Que es de la pelea Entre Bakugou y Midoriya Cuando está ahí un poco tensa La cosa Esta sí Esta es la free to play Y esta es la OR Del banner de Tamaki Que está súper Súper chula De nuevo disculpadme Porque se vean tan chiquititas Pero hasta que no las pongan Por aquí Pues obviamente No van a estar en grandes Es lo que hay No tengo mucha Otra forma de enseñaros Las cositas Un momento Que las han regalado ¡Hostias! Sin más Pues las han regalado Memorias totalmente gratis Pero ojo No solo memorias SR Hay una memoria OR Oye Bastante guapardo Incrementa el presupuesto En un 25% Incrementa el poder Cuando se lo equipas A un héroe ¿Vale? Está bien Luego una memoria De Uff De waifus Seguro que tiene que ver Con females Ah bueno Parece que no Incrementa la vida En un 25% Y la ¿Cómo? Regenera la vida En un 20% Durante 3 turnos Cuando una guayo empieza Pues mira Estos van a venir Increíblemente bien Para la stage de vida Esta memoria Va a venir brutal Para la stage de vida De la Vita Que está actualmente Ya sabéis que la tenemos Que hacer para rankear ¿No? Y finalmente Una memoria UR Totalmente Gratis Incrementar critical hit rate En un 30% No Ah vale El critical hit skill impact En un 30% Y el critical hit rate En un 15% Es decir Vamos a tener un 15% Más de probabilidad De meter el crítico Y si metemos el crítico Vamos a hacer un 30% Más de daño Oye Super super interesante Sin más No sé de dónde Habré puesto esto En el vídeo Pero brutal Oye Muy buen detalle 50 gemitas Por terminar El mantenimiento Un poco más tarde Y luego Todas estas recompensas Que no entiendo muy bien Exactamente Por qué Las han repartido Parece ser que es Por La OSJ Pero no entiendo Exactamente a qué se refiere En fin Las recogemos Y no preguntamos No preguntéis Recoged las recompensas Ahora sí Y por otro lado Aquí tendríamos Lo que sería Pues más información Sobre los banners Que la acaban de postear Pero que no es algo Que por lo menos Para mí Sea algo Excesivamente Impresionante Simplemente Te están filtrando Los personajes Por elemento Pues bueno En el banner De DST Que es el morado Que va a estar activo Desde el día 29 Hasta el día 4 Pues vamos a tener Estas unidades Y el banner Que va a estar ¿Cómo también? ¿Cómo? Van a estar Dos pick up banners De distintos elementos Al mismo tiempo Bueno a ver Igualmente Yo es que no recomiendo Tirar a estos banners A no ser que sea el azul El azul muchas veces Os lo he dicho Que ojo cuidado Que puede llegar A merecer la pena Tirarle al banner azul Pero a cualquiera De los otros elementos Yo pienso que no merece la pena Por lo menos A mi forma de ver ¿Vale? Pero bueno Muy contento Muy contento Por este tipo de cosas De verdad Esto es lo que Para mí Le da vida a un juego De verdad Os lo digo Totalmente en serio Es las tonterías Que crean comunidad Las tonterías Que hacen gracia Y los eventos divertidos Esto es lo que marca La diferencia Entre un juego Que pues bueno Que no se hace recordar Y un juego que sí Así que Muy contento Por esta noticia Que obviamente Vamos a tardar Un poquito en verla Seguramente Pero obviamente El juego sigue para adelante Con muchas muy buenas noticias La verdad De nuevo Parece que vamos a tener Más recompensitas Etcétera Etcétera Así que nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo De momento en el juego Se sigue sin poder entrar Creo Vamos a ver Vamos a confirmarlo Pero creo que en el juego Se sigue sin poder entrar Try again Esto pasó Pasó el primer día ¿Verdad? Si no recuerdo mal Pasó el primer día Cuando estábamos todos locos Por hacer rol Me dejas entrar Sería un detalle Ojo 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 Oye pues ya podemos entrar Ya podemos entrar Pues nada Esperad los videitos Porque obviamente Va a haber videitos Sobre el tema del evento Pero lo primero Que vamos a hacer Es nada más entrar Obviamente Sí Está en los banners De DST Y de Los banners De DST Y de MND Parece ser Pero bueno Que no tiréis De verdad No tiréis a esos banners Que no merecen para nada La pena En serio Ahí están DST DST MND Y luego pues el banner En el cual Vamos a tirar un single Y nos va a salir Tamanqui A la primera ¿Veis? Don Loadi Don Loadi Don Loadi No tiene pinta Vaya Inesperado En fin Sin más Lo vamos a dejar por aquí Muchas, muchas, muchas Muchísimas gracias Por ver el vídeo La verdad es que Muy contento Por esa Por esa noticia Del Mineta El Mineta Ultra Impact Es que está guaparda Y sin más Voy a ponerme a gastar La stamina Que ayer como sabéis Me la guardé Absolutamente toda Y obviamente También tengo la del dispatch Y demás Para poder Pues bueno Darle mucha, mucha Caña al evento Desde el inicio Así que nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Y durante esta semana Tendremos los análisis De Tamaki Y los análisis De un montón de personajes Que irán saliendo durante Bueno y de las memorias También obviamente Bastante importante Nada más Nos vemos en el próximo videito Hasta luego